Hoy la tarde es No calienta el sol Quiero sonreír Y no puedo, no Desde que no estás Ya nada es igual Ni la luna llena Quiere alumbrar La casa está vacía Las flores se han secado Aún la noche es fría Y ya el invierno se ha marchado Y mi corazón en silencio llora Porque tú no estás Tú no estás ahora Falta tu calor Falta tu alegría Toda la ternura Que nos dabas noche y día Falta tu presencia Falta tu sonrisa Hoy nos faltas tú Hoy nos falta vida Pero pronto volverás Y ya todo será igual Reinarás de nuevo En nuestro humilde hogar Y la luna llena Aún con más fuerza Nos alumbrará Y en el jardín contigo Nunca más las flores Se van a secar Pero pronto volverás Y ya todo será igual Y ya todo será igual Reinarás de nuevo En nuestro humilde hogar Y la luna llena Y la luna llena Aún con más fuerza Nos alumbrará Y en el jardín contigo Nunca más las flores Se van a secar Y la luna llena Y la luna llena Y la luna llena Gracias.